El control es débil y el desgaste que producen en carreteras se acelera. Un informe de la ANAME advierte que el 25% de los vehículos pesados que circulan en nuestras carreteras lo hacen con sobrepeso. Primero, no controlamos la carga pesada en todos los puntos de las carreteras más importantes. Los vehículos, respecto de la normativa nacional, van con un sobrepeso de un 25%, que eso daña más la carretera. Y también permitimos en general más carga, en nuestra especificación, que los otros países de Centroamérica. El estado de las vías empeora y permitir la circulación de este tipo de vehículos reduce en 50% la vida útil de las carreteras. Si una carretera normalmente puede durar 10 años con la carga para la cual uno diseñó, si hay sobrepesos, se puede bajar su vida útil a 5 años. La idea del informe es que se tomen dos decisiones. Una, que se controle la carga y que cumplamos con lo que dicen los requisitos. Dos, que se considere homologar nuestra especificación con la de Centroamérica y podríamos tener una que es un poco más agresiva desde el punto de vista de ingeniería. Ok, vamos a aceptar más carga. Diseñemos para esas cargas. Eso que implica materiales que duren más, implica mayores espesores y más costo para los usuarios y más impuestos. Entonces tenemos que ver qué decisión tomamos. Mejorar los controles o invertir en materiales más resistentes son las opciones que tiene el país. Es lo que hemos estado trabajando. Recordemos que hace muchos años atrás no existían incluso estaciones de pesaje o eran menos. Actualmente la administración se ha ocupado en crear y en abrir estaciones de pesaje y se han experimentado mejores resultados en ese tema. Según el MOPS, desde inicios de este año se trabaja en implementar mejoras para la regulación a quienes viajan con sobrecargas.